Y si fue, y si fue y no será, quien lo sabe, quien lo sabrá, lo dirá, el viejo hermano tiempo lo dirá. Y si fue, solo un fuego, un temblor, unos versos, incluso un amor, el amor, hoy guarda sus silencios en tu voz. Y si solo soy, luciérnaga encendida, si me abrazas, me daña gravemente el corazón. Cuando viene la ira abusante en tu voz, y es que solo soy, luciérnaga encendida, si vivo de mis manos. Y no ambiciono el oro de los astros, me alimenta tu voz. Y no ambiciono el oro de los astros, me alimenta tu voz, si me hablas de amor. Y no ambiciono el oro de los astros, me alimenta tu voz. A esta mujer le ocurrió así, justamente un día, caminando por la avenida Facebook, se encontró con un amor de antaño, el primer amor. Y claro, hubo ahí unos saludos, unos mensajes, unas caritas, unos deditos vacíos. Finalmente todo se completó en un encuentro maravilloso, que dejó, por supuesto, un buen recuerdo. Una nostalgia futura. Sin embargo, este amor furtivo tuvo para esta mujer algunos consejos que da. Después de encontrarme contigo, el vacío de mi pecho se llenó de ti. Después de encontrarte conmigo, el amor que tanto amaba se ha nublado en ti. Y no tienes claro dónde ir, caminar, tu caminar, florecer en mi jardín. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo, para llevarte un trozo de mi corazón. Después de esa noche contigo, encendido hay en mi pecho un calor de ti. Después de esa noche en mi abrigo, el amor que tanto amabas se ha borrado en ti. Y no tienes claro dónde ir, caminar, tu caminar, florecer en mi jardín. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo, para llevarte un trozo de mi corazón. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Aléjate de mí, que amarme te hace daño. Te pido con heridas en el corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo, para llevarte un trozo de mi corazón. Y tú me pides otra noche en mi regazo, para llevarte un trozo de mi corazón.